Pues continuamos en directo con esta primera jornada de la SL1 Mumbai y la verdad que, bueno, no ha empezado la jornada de la forma más corriente del mundo, ¿no? Sabíamos que era un equipo con Eternally y podía pasar absolutamente de todo y ya desde luego que la primera en la frente, el primero en el top 3, que no nos deja indiferente Rod, la verdad que además Kratos y Nega que continuan un poco entre comillas con su maldición de las partidas infinitas, así que ahí ha estado al final sudando y de streamings, con throws, con backdoors, con un poquito de todo, pero se acaba llevando Team Team el primer resto del día por 2-0 y nosotros que a continuación tenemos también un par de estrenos, obviamente, primera jornada pues hay que ver equipos nuevos, tenemos a los chinos de King Gaming contra los indios de Signify y para contarlo conmigo ya lo he comentado, pero señor Ronald Dye, ¿cómo estamos? Muy buenas señor, aquí encantado de estar aquí con todos vosotros y sobre todo contigo, ¿no? He de compartir este casteo. Además, sí señor, hacía ya tiempo, lo echábamos de menos y bueno, aunque se nos han caído unos cuantos equipos de la palestra, yo creo que esta SLA One Mumbai todavía tiene bastantes equipos aprovechables, ¿no? Sí, uno de ellos, el que comentábamos, ¿no? King Gaming, para mí uno de los favoritos a llevarse esta SLA One. Sin duda. Y igual en el otro lado está el equipo de Signify, ¿no? Igual el más débil. Es un poco, sí, partido de contrastes, ¿no? Sí, igual el más fuerte contra el más débil, pero, ojito, porque puede dar la sorpresa, ¿no? Tampoco conocemos mucho a la escena india. Hombre, por lo que me estabas comentando, Signify ya ha tenido sus enfrentamientos con equipos top tier, o sea que tampoco son totalmente desconocedores de la escena internacional, ¿no? Es verdad que tiene cierta experiencia jugando contra equipos top tier, de hecho jugaron contra Secret hace unos meses, pero es verdad que los resultados tampoco han sido favorables, ¿no? Contra esos equipos, evidentemente. Entonces, bueno, por lo menos tienen un poquito de esa experiencia que siempre viene bien. Hay algo de bagaje, ¿no? Efectivamente. Y ahora, pues, por lo menos para ellos, ya tienen una oportunidad, ¿no? Jugar encima en su casa ahí en Mumbai, perfecto, ¿no? Y luego, pues, contra un equipo muy grande, si no ganan, ya te digo, por lo menos se llevan experiencia. Y lo bueno de esto también, de este formato, es que aunque pierdas, vas a Logo Bracket y seguirás teniendo más oportunidades. O sea que, al final, tiene mucho que ganar Signify, ¿no? En este torneo. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo bueno que tienen los underdogs, un poco, ¿no? Que decimos las cenicientas, que normalmente son equipos que tienen muy poquito que perder, como decía Rodi, y mucho que ganar. Ya solo sea experiencia, impactos, y por supuesto, encima, como comentaba aquí mi compi, pues, se están jugando en casa, que eso siempre es un plus. Además, vete todos a ver cuando volvemos a ver, esperemos que no tarden mucho, ¿no? Pero vete todos a ver cuando volvemos a ver un torneo importante en la India, ¿no? Porque es cierto que no es un país que se prodigue demasiado con eventos de eSports y demás. Yo, desde luego, es de los primeros que recuerdo. Y, de hecho, los comentarios de todo el talent, de los talents ingleses de nuestros compañeros de este internacional, pues, ya sea Kyle Swindle Melons, el señor Toby Wand, un poco, todos los que se han desplazado a la India estaban, el propio Redai, incluso, que lleva en los eSports prácticamente toda la vida, ¿no? De los pioneros, ¿no? De este mundo. Y casi todos estaban súper contentos, ¿no? Por poder ir a un evento a la India que, insisto, es algo poco habitual. Así que vamos a disfrutar de eso, por ejemplo, para empezar ya, de un evento en un país que habitualmente no suele albergar ese tipo de torneos. Y luego, por otro lado, pues, que además tiene su propio equipo indio al que animar, que yo creo que, como decía, Signify, evidentemente, no viene aquí a ganar el torneo, pero que puede sacar muchas cosas en limpio y que pueden aprender, sobre todo, muchísimo. Y, como decías, además de un equipo muy potente como King Gaming, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo a King Gaming, ¿no? Del que hablábamos. All Eleven, jugadorazo. Es que, por nombres, King Gaming yo creo que tiene prácticamente el mejor rooster, ¿no? Sin duda. Kaka, semi-finalista, o sea, quedó segundo, ¿no? Finalista, finalista. Finalista del Internacional. Contra Liquid acabaron perdiendo aquella final Newbie. O sea, que tienen jugadores de altísimo nivel, ¿no? Y entonces va a ser muy complicado por parte de Signify conseguir llevarse alguna partida. Y, bueno, los chinos de King Gaming, que a priori, como comentábamos, deben ser los favoritos. Así que vamos a ver cuáles son también las claves, ¿no? En el draft y demás. Igual no tienen muy estudiado al rival. También puede ser un punto a favor del equipo indio, ¿no? Para sorprender al rival, que no sabe mucho de sus estrategias y demás. Pero, bueno, a su vez también tiene sus puntos débiles, ¿no? Que es un equipo más débil y aunque no te conozcan tanto, al final sí es superior en juego. Cuando la diferencia de nivel, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Estamos hablando probablemente del mejor, o a priori sobre el papel, el mejor equipo del torneo contra el que probablemente sea el peor. Entonces, por mucho que te hayas preparado y que hayas estudiado al rival y demás, sigue siendo muy, muy complicado. Además, bueno, habrá que ver también un poquito el tema del meta, ¿no? Porque normalmente siempre distinguimos bastante por zonas geográficas. El estilo de juego es muy, muy diferente, ¿no? Siempre hablamos del meta, por ejemplo, en China, que no tiene nada que ver con el que es mejor en Europa. Muchas veces también difiere bastante del que hay en América. Entonces, a ver qué ocurre un poquito con los indios, porque no sé hasta qué punto llegan a jugar con equipos extranjeros. Me comentabas tú antes lo de secret, pero sí que fue en un torneo también presencial, si no recuerdo mal, o al menos fue en un torneo de forma puntual. No sé si habitualmente practicarán, harán scrims y demás con equipos internacionales, o si tendrán un meta más local. La verdad que en ese sentido no tengo tampoco muy claro qué nos van a ofrecer los indios, ¿no? Tienen bastantes torneos, hacen como una SL India Premiership, entonces tienen bastante experiencia entre ellos, ¿no? Juegan bastantes torneos también de la zona SEA, de sudeste asiático, entonces conocen muy bien a los, supongo que a Minesky, todos estos tipos a los pinois, a los filipinos, ¿no? Tanto a, como decías, Minesky como TNC, yo creo que les conocen bastante. De todas formas, tenemos un video introductorio para que conozcamos todos mejor al equipo hindú. Tengo casi 2 años ahora, pero para este evento, hemos practicado mucho, como la semana de la semana, después de la Copax Masters. Sí, creo que somos el primer equipo en India ahora mismo, como por casi 3 años, hemos podido a todos en India. A lot of people don't know about DOTA in India, so if the events like ESL will be happening in India, it will be help to grow in DOTA, like the people will get to know about what is DOTA in India, I think that will bring a lot of players, well actually we have been losing a lot of SEA tournaments, but yeah, this is something big we can like show some, show people, well, like Indian team also can win against international teams. Minesky, I think we lost to them to bring back Mumbai, so we will take revenge for them. Ahí teníamos las palabras de Nou Chen, el posición 4 y capitán de este equipo de Signify, que bueno, recordaba un poco cómo habían llegado hasta Slewan de Mumbai, diciendo pues que evidentemente entraban por el Qualify en Indio, ESL es algo que suelo hacer bastante habitualmente y que a mí me parece muy interesante, es que haya un representante de esa nación en el lugar en el que hacen el evento, en este caso han permitido que sea un equipo indio el que lo haga. El propio Nou Chen nos comentaba que probablemente sí que sean el mejor equipo de India, Signify, yo creo que es algo que sí que tenemos bastante claro, y que bueno, que vienen aquí pues lo que decíamos un poquito, a aprender sobre todo Roddy, y él decía que era una oportunidad muy importante para que el DOTA también se diera a conocer dentro de India. Efectivamente, es una forma de darte a ver, a conocer en tu país, y encima si la gente de India conoce más a este equipo y da sorpresa, y ve que puede jugar contra equipos grandes, dice pues aquí, ojito, que hay potencial, igual invierten más en este juego, así que… Desde luego por habitantes no va mal la cosa, porque hasta donde ellos es el segundo país más poblado del mundo, como se pongan a jugar unos cuantos indios, igual se convierten en la nueva China, ¿no? Otra potencia mundial en el mundo de DOTA, ojalá, ¿no? En Counter Strike es verdad que ya empezaron a hacer sus pinitos hace unos meses, y el equipo de Signify, que me parece que el propio Nou Chen nos decía que llevaban prácticamente dos años juntos, si no recuerdo mal. Sí, algunos de ellos sí, algunos se han comprado más últimamente, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí llevan ya un… Sí, desde 2017 aproximadamente, y bueno, pues evidentemente hay que darles tiempo, sobre todo como decía el propio Nou Chen, a que crezca un poquito la escena nacional. Pero bueno, desde luego oportunidad de lujo en esta es la one de Mumbai, y les deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes, Rod. Sí, se le veía optimista también. Decía que podían ganar algún equipo grande, ¿no? Ojalá. Que tenían la suerte de poder jugar contra ellos, igual demostrar que un equipo indio puede plantarles cara, a ver si es verdad y lo demuestran. De hecho, el primer partido ya es el que pueden demostrarlo, porque ya tienen un equipo muy grande, ¿no? Como King Gaming, que son jugadores que hemos hablado antes de talla mundial. Es verdad que igual los otros equipos no son tan tier 1, vamos a decir, un nivel un poquito más bajo en esta es la one de Mumbai. Sí del sudeste asiático, porque probablemente estén los dos mejores equipos de la región, ¿no? Como son TNC y Mineski. Pero es verdad que el resto de regiones igual no están tan bien representadas en ese sentido, porque bueno, evidentemente nos faltan equipos norteamericanos de muchísimo nivel. No hablemos ya, por supuesto, de Europa, que además con las bajas de Allianz y de Gambit, pues al final se perdía bastante potencial en ese sentido. Pero bueno, es lo que tiene. Al final el calendario está sobresaturado. Hay un minor a la vuelta de la esquina y, evidentemente, precisamente es que la India no es que esté demasiado cerca de Croacia. Así que al final, pues limitaciones de índole física y geográfica, ¿no? Sí. Que el mundo al final... Esta es la expresión esta de que el mundo es un pañuelo rod, pero al final hay sitios que están bastante lejos, ¿eh? Pues les va a venir bien, ¿no? Que no hayan venido esos equipos igual para ellos. Tienen más oportunidades, ¿no? De poder plantar la cara a estos grandes equipos. Así que, oportunidad muy grande que tiene aquí el equipo indio de Signify. Y bueno, por parte de King Gaming, pues yo creo que a priori, como comentábamos. Sí, grandes favoritos. Yo creo que si juegan un Dota bastante sólido de objetivos, ¿no? De saber lo que tienen que hacer en cada minuto de la partida y llevan la partida sin cometer muchos errores, no deben tener muchas dificultades. No deberían. Vamos a ver qué es lo que plantea Signify, ¿no? Tampoco los conocemos tanto como para juzgarlos así de primeras, ¿no? Pero, ya te digo, yo creo que si King Gaming hace su juego se lo va a complicar muchísimo a Signify. Sí, salvo que hoy venga King con un mal día y empiecen a hacer a lo mejor cosas muy raras en el draft o cometan errores demasiado abultados. Estoy contigo, Rod, que ya solo por nombres deberían imponerse con claridad. Y no hablemos ya de la experiencia, ¿no? Que comentábamos antes que sí, que Signify ha tenido algún encontronazo, algún enfrentamiento con equipos de primer nivel. Pero, claro, es que estás hablando, como decías antes, de un tío como Kaka que ha sido finalista de un international. Estás hablando de gente como Old Chicken o como Eleven que han estado compitiendo en E-Home al más alto nivel durante muchísimo tiempo. Y, al final, los jugadores incluso menos conocidos de este roster, que pueden ser Yi y Dark, que también han demostrado a lo largo de este año, año y pico, que tienen también muchísimo nivel. Así que yo creo que es un roster muy completo, que evidentemente dentro de China quizá no sea el mejor equipo, pero sí que puede estar ahí peleando por ser, con permiso de Royal Never Give Up, a lo mejor PSG, que yo creo que siguen siendo un poco los número uno, más o menos. Pero que ahí podría estar, ¿no? En el top 3, top 4 de China, que son palabras mayores, claro. Sí, es que la escena china últimamente también está dando muchos cambios, ¿no? Muy compulsa, sí señor. Sí, es muy complicado la escena china porque hay tanta rivalidad. Idas y venidas, cambios de roster, ¿no? Que, al final, pues cualquiera puede ganar, ¿no? Es una escena muy competitiva y muy complicada. Entonces, el nivel es muy alto, evidentemente, ¿no? Para todos los jugadores de esta escena. Así que, buenos jugadores por parte de King Gaming, no cabe duda. Y vamos a ver qué es lo que plantean, ¿no? Sobre todo a mí lo que más me llama la atención es el tema DraftRoth, porque al final es lo que estábamos comentando. Son dos equipos que quieras que no, son de áreas geográficas distintas, a pesar de que India y China comparten frontera, evidentemente. Pero sabemos que India, con esa gran muralla que tienen de Firewall, se aíslan un poquito del resto del mundo en cuanto a temas de internet y demás, y tienen un poco, pues, su escena un poquito más heterogénea, digamos, homogénea, perdón. Y los de fuera, pues, a ver, con otro meta distinto. Sabemos también que en cada torneo se acaba, al final, estableciendo un meta nuevo, digamos. Vamos a ver qué ocurre en esta Slewan de Bombay, cuáles son los picks que se acaban afianzando y que se ponen un poquito más de moda. Pero, a priori, con muy poquito torneo transcurrido y con dos equipos que debieran jugar de formas muy distintas, la verdad que del draft este me espero prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí, en la partida, en la serie de antes, mejor dicho, se han visto drafts muy similares, ¿no? Por parte de Navi y de Team Team. Han variado uno o dos picks en las dos partidas que han jugado. Así que el meta parece que lo tienen bastante claro esos equipos. Vamos a ver, estos equipos sí tienen otros series diferentes que también piensan que pueden funcionar, ¿no? Y los van a ir repitiendo durante esta serie. O directamente, si ven que la primera partida les va mal, cambian todo por completo y nos muestran otra cara del meta, ¿no? Porque está tan abierto que, al final, es que no se sabe lo que espera, ¿no? Y sobre todo en un equipo indio que, como no conocemos prácticamente nada... Claro. A ver, aquí sí que vemos los picks que han jugado y demás, pero... Tampoco sabemos muy bien el estilo, ¿no? Han jugado bastante Jaggernaut, bastante Lich, el típico combo. O sea, también un meta bastante similar, ¿no? Además, es un meta muy similar al de Fnatic, lo que estoy viendo. De Shadow Summon and Dying, Jaggernaut... Claro, al final la influencia directa también, ¿no? De sus más allegados en cuanto a región y demás. Lo que decíamos antes, ¿no? Compiten en el Soeste Asiático. Hemos hablado precisamente de Mines que tiene en sí. Es verdad que se nos ha olvidado Fnatic, que también es uno de los máximos. Yo creo que es el más grande de todos, ¿no? Ahora mismo de Soeste Asiático, sin duda, ¿no? Con jugadorazos como Ice Ice Ice, DJ... Es que, al final, para mí es el equipo top de esa región. Sí. Y tienen unos picks un poquito similares. Tienen un estilo que parece que pusean, que les gusta en grandes líneas y demás. Vamos a ver qué es lo que hacen. No es mal espejo en el que mirarse, ¿eh? Claro, claro. Es que... Tienen unos picks similares a Fnatic y ya dicen que tenéis un estilo de juego, pues bueno, ¿no? De calidad. Luego hace falta tener las manos, la estilo individual y, por supuesto, la toma de decisiones. Estratégicamente saber aprovechar, evidentemente, tus picks y saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Efectivamente. Y bueno, vamos a ver si comienza el draft. De los que hemos visto en el día de hoy, Rod, ¿cuáles han parecido que han sido un poquito los picks? No sé, ¿qué consideras tú que en el meta actual es digno de ser baneado, digno de ser first pick-eado? Pero, ¿cuáles crees que son los picks, digamos, que más impacto tienen en el meta actual? A ver, sinceramente, Oracle es un pick muy fuerte. Es verdad que los vans que han hecho también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque se han quitado siempre a ese Razor... ¿Quién más? El... El Viper, no sé si lo han baneado. No, el Viper no. Ahora no me sale el otro que se han quitado. Magnus, quizá. No. Ha sido... Ahora te digo, espera. No sé, lo de Razor lo entienden tanto en cuanto a que... Sí. El Nyx, eso te iba a decir. El Nyx Hosen. Sí, es un héroe que se está viendo muchísimo. Sobre todo lo first pick-ean. Y lo que hace es que te quita el hero pull del draft contrario, ¿no? O sea, te limita mucho tus posibilidades de draftear si el equipo contrario tiene un Nyx. Sobre todo si ves de inteligencia, mira, estamos viendo el draft y ahí está otra vez ese Nyx. Y el Razor que comentabas también. Sí, sí, sí. Yo creo que los vans están yendo bastante parecidos. El hora que el mira está baneado es que antes se había dejado pasar. Así que eso sí que cambian. Y luego por parte de Sinify banean el Bad Rider. Esto sí que es un target ban. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso, pero teniendo a Eleven, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, tiene un Bad Rider realmente. Es un jugador de Bad Rider del altísimo nivel. Mira, Doom, otro de los héroes que estamos viendo con bastante presencia en el día de hoy, ¿no? Bastante, sí. Se ha visto en las dos partidas. Y bueno, no ha tenido mucho éxito, pero es muy tanquino en línea. Y combinado con Disruptor, pues bueno, te permite hacer ese Doom y luego el Chase con el Grimms para que no se te escape la presa, ¿no? Y por parte de Sinify me gusta mucho el Shadow Shaman que había estado baneado antes en las dos partidas. Yo creo que es uno de los héroes más de meta ahora mismo, ¿no? De los que más fuertes están. Además, uno de los héroes que comentabas que heredan un poquito de ese estilo de fanatic, ¿no? El grandísimo Shadow Shaman de DG, pues que aquí lo ponen también en práctica los chicos de Sinify. Sí, es uno de los héroes que en este meta tiene más win rate, ¿no? Súper alto, siendo support, así que muy bien por parte de Sinify esa apertura con el Shadow Shaman. Y luego siguen con ese Sven, que no sé yo qué rol ocupará. Porque, claro, un Sven puede ir carry, se ha visto de support también últimamente. O sea que posición 1 ya no es lo que era, ¿no? No, antes lo jugó de Eternal Envy, por ejemplo, y no le ha ido mal. O sea, está volviendo un poquito al carry. Entonces, no sé yo dónde lo van a llevar. Porque es que, ya te digo, puede ir offlane, todo menos mid lane. A ver, normalmente piquear el carry tan pronto en el draft no suele ser lo óptimo. Entonces, imagino que no habrán querido desvelar tanto su estrategia desde nada más iniciado el draft. Entonces, yo quiero pensar que es support, pero evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Pero también es una ventaja, ¿no? El hacer un draft tan versátil que a lo mejor el oponente no se espera que piques un carry de primeras. Y a lo mejor luego puede sorprender jugando en torno a eso, ¿no? Sí, la verdad que está muy bien, ¿no? Piquear un héroe que está abierto a diferentes posiciones muy temprano en el draft, ¿no? Para engañar al rival. Y veíamos también el Rubik. O sea, un pick muy de confort por parte de King Gaming, ¿no? Que desde que sacaron el arcana parece que se está piqueando más, Ron. Yo no sé si lo hacen a propósito o qué pasa, pero se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Y es un pick que durante un tiempo se dejó de ver un poquito, porque al final en línea no tiene tanta presencia, no es un gran dominador de línea, ¿no? Pero que de un tiempo esta parte se está volviendo a piquear y la verdad que es uno de esos héroes que hace las delicias de propios y extraños, ¿no? Sí, y la verdad que en manos de caca es que es una delicia. Fantasía pura, ¿no? Viendo las estadísticas en Notabuf ahora mismo del Rubik en los últimos tres meses, fíjate, es el héroe que más han piqueado 29 partidas, el siguiente son 17, o sea que lo priorizan al máximo. Y 82% de win rate, o sea que caca con este Rubik puede hacer locuras. Entonces, ojito a este héroe, ojito. A ver qué es también lo que le da a Signify para robar, ¿no? A ver qué hechizos le plantea. Hombre, de momento ya con Shadow Shaman y Sbend tiene un pool bastante bueno. Quizá Less Rack tampoco sea mal objetivo, ¿no? Evidentemente vas a robar un Edicta, vas a robar un Splitter. A Sbend le puedes robar el martillo. En el peor de los casos le robas un Warcry que tampoco viene nada mal para el equipo. A Shadow Shaman queda exactamente igual prácticamente que le robes porque las cuatro habilidades son buenas. Así que al final, de momento, el pool de habilidades que hay para Rubik es jugosito, jugosito, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer porque, ya te digo, es la pieza clave de este equipo, ¿no? El Super 4, caca, a mí me encanta, ¿no? Es maravilla. Desde hace mucho tiempo nos tiene ganados el pool de caca. Desde Newby ya es que lo demostró. Y luego, Rod, comentabas lo de los Vans, por ejemplo, de Oracle y de Knicks, que al final se han acabado efectuando. Yo lo de Knicks, la verdad, que me llama bastante la atención porque recuerdo cuando empezó a irrumpir un poco en el meta, sobre todo lo piqué a muchísimo Gambit. Porque a Immersion, a su jugador posición 4, le chifla a este héroe y le veíamos en partidas que a lo mejor, en cuanto al KDA, en cuanto a las kills y asistencias y demás, no tenía tanto impacto. Pero al final sabemos que siempre es el típico héroe que te genera una presión brutal, que obliga a los supports controlers a estar constantemente guardeando, te quema muchos recursos, te da mucho control de mapa. Y al final es un héroe que ha ido cogiendo poco a poco su juego en el meta, hasta el punto de llegar a ser bad material, ¿no? Te da mucho miedo. Es que enfrentarte a un Knicks ya, es lo que te digo, te cierra mucho, ¿no? Tu estilo de juego, tanto el draft como el estilo de juego. Porque en el draft los edibles de inteligencia ya quedan prácticamente descartados, ¿no? Y luego en el estilo de juego, como bien decías, con esa vendetta, con el KDA, también incluso para hacer setups, si tienes una radian, si tienes cualquier cosa, te puede pillar, te cierra el mapa mucho y no es cómodo jugar con tres tenis, entonces siempre es mejor quitárselo de encima. Y fíjate, Axe, un héroe que obviamente no se está viendo mucho, ¿no? No demasiado. Sinceramente. Y parece que va a ser, supongo que el offlaner, en manos de... Es que claro, el... El draft de Signify ahora mismo es súper versátil. Es muy claro, porque tienen el Ezra, que el Sven, que cualquiera de ellos puede ir a la offlane de support, no sé cómo van a hacer las líneas. Sin embargo, el draft de King lo veo... Está más claro, ¿no? Sí, el troll de Old Chicken, Estelita, Estelita. Y King, que entiende que ese Sven no va a ser carry, porque están mareando prácticamente casi todas posiciones uno, ¿no? Tanto Life Stealer como Jaggernaut, es verdad que va a ser también Grimstroke, pero al final, el haberse quitado dos carries, da a entender que los chinos piensan que ese Sven va a ser support u offlaner, ¿no? Sí, pero ¿y el midlaner entonces quién va a ser? ¿El Lesrak? ¿El Lesrak, imagino? Es que es muy... Ayer lo estabas jugando, ¿no? Claro, pero luego tienes... Bueno, sí. Igual... Te iba a decir, el Sven y Axe de support, o sea, de support. Uno de support y otro de offlaner. Claro, es un poco raro, ¿no? La verdad es que es un poco peculiar. Igual el Rasta de 4 tiene más sentido, con un Sven o con un Axe y el otro de 5. Igual eso ya tiene un poquito más de sentido, pero... De todas formas, el midlaner ya es un Lesrak y estás un poquito más cerrado, no sé. Sí, ya toda esa versatilidad de la que hablábamos al principio se ha ido diluyendo un poco, ¿no? El band de Kunka, Rod, que bueno, estábamos comentando tú y yo entre bambalinas, digamos. La partida que casteaban Kratos y Meka de Team Team y de Navi y la verdad que se ha puesto gordito el Kunka y en algún momento hemos llegado a pensar incluso que el héroe podía estar fuertecito de más, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Así que el band yo creo que también bastante entendible por parte de los indios. Entonces, aparte, hay que sumarle que característicamente a los chinos siempre les ha encantado el pick de Kunka, ¿no? Sí. Por supuesto, recordar la época de Lanham, ¿no? Pero ya en support, en medio, un montón de... Citywide, por ejemplo, también tenía un Kunka bastante bueno. Al final es un band más que entendible y el último pick de Signify es una Queen of Pain. Al final no sabemos qué van a hacer con esto, ¿no? Porque pensábamos que el Ezra iba a ir a medio, pero habiendo la Queen of Pain ya no sé qué pensar. Pues la Queen of Pain suele ser muy agresivo, o sea, que pinta que va a ir a medio, yo creo, ¿no? Digo yo, imagino, claro, claro. Es Ben Curry, supongo, y será el Ezra Support con Axioflade. Con Shadow Saman, claro. Sí, sí, yo creo que va a ser al final así las líneas. Pero vamos, un draft bastante agresivo, ¿no? Con esta Queen of Pain. Un héroe que les gusta bastante al equipo de Signify también, no lo he comentado, pero sí que lo tienen bastante jugado. A mí me gusta mucho Queen of Pain, en realidad. A mí también me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Porque, no sé. Da vida al Dota, ¿no? Sí, sí, sí. Se mueve por las líneas, gankea. El típico mid laner old school, ¿no? Eso es. Que revientas mil, luego te vas a gankear. Con Musi y con Dendy haciendo destrocitos, ¿no? Desde medio y, lo que tú dices, sobre todo gankeando con esa movilidad que te da el blink. Y luego es que en late, a mí es un héroe que me encanta. Buah. Raycliquea muy bien y además con... Desde que sacaron los árboles de talentos, efectivamente, le ha dado otra dimensión. Es verdad que acabaron nerfeándolo. Porque aquel talento que le habían puesto de Life Steel y demás con el Mjolnir, que estaba ronísimo, poco duro, pero es verdad que es justificado. Pero bueno, como comentas, el fiel en el Scream of Pain, que también tiene mucho enjuto. Es muy bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. El problema de la Queen of Pain es que en mid game a veces pincha, ¿no? Si empiezas a dar alguna kill, la partida se te... No leo bastante de Snowball, ¿no? Claro. Se te va al traste, pero si consigues no federar muchas kills y llegar a ese late, es que te vale tanto para la early como para el mid game como para la late. Así que un pick muy sólido por parte de Signify y la respuesta de King Gaming, pues yo creo que también muy sólida, ¿no? Por parte de los chinos... Sólida como una roca, ¿no? Madre mía. Perfecto. Ha quedado perfecto, Signify. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está. El Tiny, que la verdad que también es un héroe que, bueno, que ha sufrido bastantes nerfs y demás, pero porque también tuvo una época en la que estaba absolutamente broken en cuando se llevaba la offlane, sobre todo, ¿no? Desde que le sacaron el nuevo arbolito, el Graf Tree como tercera habilidad. Le quitaron ahí esa pasiva y la verdad que se convirtió en un pick muy, muy sólido. Y bueno, de un tiempo a esta parte lo estamos viendo, pues sobre todo también con mucha versatilidad, ¿no, Rod? Porque también le hemos visto incluso casi de carry, de mid lane, de offlane, alguna vez de support. Sobre todo también jugando un poquito con el toss para hacer algún que otro pull. No sé, tiene también bastantes capacidades y bastantes opciones tini dentro de la partida, ¿no? Últimamente se está jugando mucho de support, ¿no? Con el toss. En vez de empezar por el árbol como era antiguamente, para controlar la línea, denegando y demás, ahora, como he nerfeado bastante lo del trigger up que comentabas, se juega mucho con el toss. Las botas para correr mucho en early game y tosear a los enemigos a la torre o... Efectivamente, aquí lo va a tener un poquito más complicado, ¿no? Porque es el mid lane y no va a poder hacer estos ganks, pero con la ayuda de un Disruptor o un Rubik, es que cualquiera de los dos tiene setup, ¿no? Para combinar muy bien con Tiny. Sí, entonces, a mi punto de vista, el draft de King Gaming es muy sólido. Bastante completo, ¿no? Sí, sí, sí. El Doom, por ejemplo, muy importante, es clave contra la Queen of Pain. Como le consiguió meter el Doom en la Queen of Pain, es que Sinifari no tiene nada para contrarrestarlo. No sé cómo... ¿Qué va a hacer esta Queen of Pain? Rusearse el Linkens o algo, porque... O estar muy bien posicionado, pero... Difficilísimo. Oye, incluso al propio Sven, si le pilla antes de haber usado la BKB y la Ira, el Ultimate, la verdad que lo contrasta bastante, porque al final le está quitando prácticamente todo su daño. Sí, sí, sí. Y muchos silencios también para la Queen of Pain, el Ultimate y Raptor. Rubik, a ver qué es lo que roba, porque tiene de todo. Es que la Queen of Pain también te aporta mucho potencial en ese sentido. Entonces, pinta muy bien para King y el draft por ahora. La verdad es que sí, que tienen, como decías, un poquito de todo. Y bueno, partida que ya de entrada, decías Rod, que bastante favorable por nombres y por trayectoria y por nivel para el equipo chino. Y que además el draft casi que nos acaba convenciendo también un pelín más el de King Gaming. Así que lo va a tener muy difícil, como decías Signify, pero oye, por lo menos a ver si dentro de lo que cabe, lo más importante, como decías antes compañero, es que salgan con una lección aprendida, que mejoren como equipo. Y también, oye, si nos pueden dar un poquito de espectáculo, y creo que con nombres como Queen of Pain lo pueden hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, la verdad que tienen potencial. Vamos a ver cómo hacen las líneas. Parece que van a hacer Trilé, ¿no? Por ahora, o por lo menos aseguran las runas. Pues vamos a ver, porque KK con esa telequinesis ha podido salvarle la vida a su compañero Eleven. Ha jugado bastante agresivos ahí los chicos de Signify, con ese primer stun, ese martillito ya por parte de Sven. Que si hubiera habido follow-up de Les Rack y de Shadow Shaman, lo mismo estaríamos hablando de la primera sangre. Pero insisto, ha estado muy, muy rápido KK con esa telequinesis. Y han evitado por completo que llegara la primera sangre en esos compasas iniciales en esa lucha por las bounty runes. Efectivamente. Y fíjate, van a hacer la Trilé, ¿sabes por qué? Porque ahí está el Axe, ¿no? El Axe con doble Stout Seal para cortar las líneas. Con lo cual, una Trilé muy cómoda por parte de Signify en la parte de top. Y mientras tanto, Swag se va a farmear tranquilamente toda la jungla y toda la creep de Waves. Y el troll también va a seguir farmeando, ¿no? Así que un intercambio de creep. Ojito de Eleven, porque está muerto. Está muerto la Trilé de aquí del equipo indio. Funciona, ¿eh? Funciona. Sí, sí. Sorpresita ya de primeras. Es verdad que lo habíamos comentado. Que nada más empezar con esa lucha en las runas, le había salvado la vida a KK. Y en esta ocasión, pues, no ha podido ser. Y el daño que aportaba la Trilé, como decía Rod, del conjunto de Signify ha sido más que suficiente para cobrarse la vida de ese Doom y acabar, pues, efectivamente, con la primera sangre. Y vemos a Nochance que está ya haciendo, pues, lo que Rod comentaba. Un poquito de creep skip, llevándose la línea de forma íntegra. Y aprovechando, pues, ese doble Stout Seal incluso para farmear jungla. La verdad que va a sacar bastante rédito en estos primeros compases de partida. Sí, y Disruptor que tampoco puede hacer mucho, ¿no? Contra este Axe, es que... Un poquito de jarraseo con el Thunderstrike, algún que otro right click, pero que tampoco se meta en líos porque a lo mejor con un Battle Anger y como le sacan un par de Elixes, con la Creep Wave, lo acaba matando. O sea, que tiene que andar con mucho cuidado aquí Dark. Sí, y el problema es que se va a quedar muy underlevel, ¿no? Este Disruptor, porque no está oliendo ni un creep. Se va a quedar ahí sin hacer nada. Y ojito. Cuidado, cuidado el movimiento de Chicken, que puede ser muy bueno. Se tira por Crowley. Y efectivamente, lo está jukeando bastante dentro de los árboles. Ahora acaba conectando con esas hechas para ralentizarlo. Lo voy a tener complicado, pero bueno, le da tiempo para meterse un poquito de curación con las alfa. Al final no es suficiente. La corta con un right click y está totalmente muerto. A pesar de que está comprando bastante tiempo con esos shackles. Pero lo va a acabar reclicando el Chicken, que saca una solo kill que vale petróleo. Pero, ¿qué hacía el Sado Saman ahí en la línea de botón? No entiendo, ¿no? Porque tú tienes un Axe que está cortando la línea. La verdad es que no tiene mucho sentido. No sé qué he intentado hacer ahí. No tengo ni idea. ¿Fastiliar al troll? Sí, imagino que sí. Al ver que ha rotado el Disruptor, no sé, pero como le está yendo tan bien arriba la Trilane, ¿no? Y están consiguiendo la kill en Eleven y demás. Supongo que es en plan, le tienes las hitando bajo Torre y quieres meterle un poco de presión con algún right click, con alguna habilidad. Pero te la has jugado demasiado, ¿no? Sí, han cazado al cazador, ¿no? Sí, señor. Pues la verdad que toda esa molestia, todos esos problemas que quería causar el Sado Saman, pues acaban volviéndose en su contra. Ojo, porque igual hemos hablado demasiado pronto. Cuidado con Crowley, que se está rebelando el Sackle, es bueno un right click más. Y se acaba curando, no sé si con una varita, no sé qué tenía ahí Old Chicken para sobrevivir a ese último right click. Porque recordemos, hace tiempo que Rasta pega una barbaridad y el que pega una barbaridad también es el señor Kaka. Y con ese rayo atenuante, con ese Faith Bolt, acaba cobrándose la kill sobre el Srak de Negi. Poniendo ya por delante a King Gaming en el marcador, 2-1 para los chinos. Pues sí, justo el Rubi de Kaka, ¿no? Ese héroe tan bueno que comentábamos en el draft. Cuidadito con Eleven, cuidadito con Eleven, que el doble stun de esta dupla de Sven Lerra, que es muy bueno. El follow ha pasado perfecto, está muy bajito el doom, un right click más. Acaba curándose con la varita, pero el Splitter se conecta, que me lo ha hecho. Madre mía, el Stout Shield y la regeneración de ese Sátiro, que le acaban manteniendo a flote tremenda la jugada. Y la fortuna y el buen hacer de Eleven que le mantienen a salvo. Es que entre el Devour y el Sátiro que se ha comido, tiene 12% de regeneración por segundo. Madre mía. Qué barbaridad. Y si ya le ves poco tanqui de por sí, y encima con un Stout Shield, pues no lo tiran abajo ni queriendo. Lo que tenemos un poquito abandonado, Rod, es que claro, está habiendo tanta acción que no nos da tiempo ni a repasar el tema de los Slash Hits. Evidentemente entendemos que Axe sea el que cope el primer puesto de la tabla, porque como decías, está haciendo creep skip y está farmeando sus anchas. Pero ojo con los indios, que de momento en la línea de medio le está ganando la partida el miner de Signify, esa Queen of Pain, al Tiny. Y ojo, porque Sven también está farmeando bastante bien. No sé, en líneas generales se están manteniendo a la par o incluso mejorando el farmeo que presenta el equipo de King Gaming. Sí, sí, sí. En valor neto van menos de un K, pero van ganando en valor neto por ahora. Así que muy bien Signify y están planteándole cara a este equipo de King Gaming. Me está gustando bastante el planteamiento que han hecho. Lo del Rasta abajo al final tiene sentido, porque han molestado mucho. Es verdad que Federer esa kill no es muy bueno porque le está dando mucha comida al troll. Evidentemente. Pero le hacía muchos Last Hits. Sí, y le has obligado a volverse a base. Claro, claro. La presión que está metiendo Crowley al final, bastante, bastante útil. En el momento, esos compases iniciales que decíamos que había mucha actividad, Rod, que parece que están... Bueno, iba a decir que se estaba tranquilizando un poquito la cosa, pero precisamente es Crowley ese Shadow Shaman que está presionando en bot y el que puede que lo acabe pagando. Pero el K, que era bastante bueno, lo acaban trayendo a las manitas del señor Alchicken para que se acabe cobrando esa kill. Y como decía Rod, acaba de rascar la bounty, que no es moco de pavo, pero cuidado porque no chance con este Axe, que está fedeadísimo. Level 6. ¡Buah! Puede ser un problema mayúsculo. Al final se acaba escapando el Disruptor de Dark. Y el que también parece que se va a escapar es Blizzard. El carry de Signify, que se ha muy tocadito con ese Sven, no va a activar ese Rhyme. Está jugando con fuego porque el fútbol de Level 2, yo creo que ahora mismo lo mataría. Uy, caca. Y ha tenido fortuna de que es de noche. Estaba esperando a que llegara su compañero de medio con la Queen of Pain para aprovechar más ese Rhyme. Y a puntitos de costarle la vida. Si se lleva la killa y caca es que hace un destrozo al carry enemigo y encima fedeos a este ruby que comentábamos. Y lo que no hemos comentado mucho es el pick de Axe. ¿Ha llegado después del troll? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí, sí. Porque es que es un counter muy bueno. Porque cuando lanzas el ulti sabes que es inmortal. Pero claro, con el ulti... Con el cooling blade lo puedes matar igualmente. Claro, entonces es un counter bastante bien pensado, ¿no? Igual ese es el plan que tenía ahí Signify, ¿no? Le está saliendo muy bien. Por lo menos la fase de líneas está yendo perfecto para este Axe. 47 last hits, minutos 6. Sí, ya tiene la vanguardia y... Hay que entender que la mitad de esos last hits probablemente provengan de la jungla, pero igualmente... Está sacando mucho farm y mucho nivel. Y insisto, el duelo de medio lo está ganando de forma bastante sólida el jugador de Signify. Cuidado con los indios que decíamos que venían a ese torneo a aprender un poquito y que eran la Cenicienta. Pero de buenas a primeras ya están poniendo un poquito contra las cuerdas a los chinos. Cuidado con Crowley ahora que está recibiendo muchísimo castigo. El Thunderstrike es bueno, haciendo mucho daño. El Glimpse para quitarse encima ese Axe y se van a llevar la kill del Shadow Shaman y parece que no va a haber respuesta por parte de Signify. Madre mía, Crowley está en todos los sitios, pero siempre muriendo. La verdad es que el pobre está teniendo bastante acción, ¿no? Sí, parece que es como el Pile a Die del Dota. El Tactical Feeding, ¿no? Sí, a ver, en verdad está ganando mucho espacio porque Axe está teniendo una partida muy limpia. Tiene un vanguard al 7, vamos, va... Va como quiere el Señor No Chance. El presidente del capitán, el que veíamos en la entrevista inicial, presentándonos un poquito a este equipo de Signify. Y bueno, de momento, a pesar de que las kills están yendo del lado de aquí, cuidado porque precisamente digo eso cuando llega la sinergia perfecta por parte del Sra. Aquí es Ben, martillito, spliters y hack al suelo. Ojito con los indios, Zenium, ojito, ¿eh? Sí, no, no, están haciendo una partida muy, muy sólida. Y la Queen of Pain, Smoke, rotación, tiene nivel 6, el troll va a estar muerto. Está muerto, está muerto. ¿Ulti? En cuanto conecte la ulti, pues ahí está. Bueno, va a poder responder con su propia ulti. La contrarre está bastante bien, Crowley. Con ese Shackle, pero un as efectiante se va a salvar. Cuidado el Glimpse, trayendo de nuevo a Swifty para atrás, pero cuidado como se dé la vuelta hasta Queen of Pain, porque decía Roth que en Late Ray clicaba muy bien, pero es que en Irly también tiene una animación de ataque. Bastante buena y con un par de Null Talismans que lleva, está pegando bastante, bastante fuerte. Pero bueno, al final no ha habido daño suficiente para ganarse a ese troll, ¿no? La build de la Queen of Pain es más de línea. Se ha puesto tres puntitos en el Shadow Strike, ¿no? Para hacer más daño, ganarse a la línea, ganar al Tiny. Claro, contra un melee. Claro, pero solo tiene un puntito en el Scream, entonces no ha tenido daño suficiente para booster al troll. Esa ha sido la pena. Si llegara a tener un puntito más en el Scream, se lo mataba. También que igual debería haber esperado un poco más a que quizá fuera Crowley el que iniciara, ¿no? Ha entrado muy agresivo ahí. Un hechizo Crowley y ya luego le mataba. Aprovechar el Shackle para asegurarte el tenerle bajo el umbral y luego meter perfectamente esa larida. Pero bueno, al final, como comentaba Roth de la build de Midlane y que se ha precipitado un poquito el bueno de Swifties, pues al final la kill que no ha subido era una kill importante. Es que encima el troll con el ulti se dispelea, entonces el Shadow Strike no hace nada. Adiós. Se lo quita. Todo el daño que tiene la Queen of Pain ahora mismo en early, eso, el Shadow Strike. ¡Ojito el Doom! Qué bueno. Bueno, pues llega ya aquí el primer Doom de Eleven. Offlaner que va por Offlaner con ayuda de Kaka, que está siendo su compañero precisamente en la zona de top. Está totalmente cambiado ahora de zona del mapa. Conseguen una kill muy importante porque prácticamente no, sin el prácticamente. Ahí tenemos la tabla de balonreto. El jugador que iba más fedado, el que había conseguido sacar más red y todos estos primeros compases de partida, pues acaba cayendo. Y ojo, porque el que puede caer arriba también es el señor Dark. La combinación de este Doom de nuevo por parte de Signify es perfecta. Está muy bajito este D-Raptor. Va a acabar cayendo. Llega la rotación de Kaka. Lo quiere mantener cerca del rango de la torre y al final le ha robado efectivamente con ese spellsteal porque ya es level 6, como indicaba Roth. Le ha robado el edicto y se ha llevado el aquí. Cuidado con Kaka porque avisaba a Roth de que este tío era muy bueno. Y no solo con Rubik, sino con prácticamente cualquiera en posición de support. Pero vaya, partida se está haciendo. Madre mía, nivel 6, minuto 9. Kaka está en todos los grados. Muy bien. Ha robado el edicto level 3, Roth. Que es que ha carcomido al Lerrak. Sí, sí, sí. Brutal. Sí, barbaridad. Bueno, pues si le ven que saca ya unos drums. Voy a ir empezando para el Irly bastante sólida. Sí, la típica vuelta en un Doom. Facebook, Drums, mucha velocidad de movimiento. Con la tierra quemada ha aumentado más, así que perfecto. Ha cambiado la pasivita del Satiro por la del Centauro para tener ese stun, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Para poder combinar ahí con sus compañeros. Sí, con el Atlequinesis, por ejemplo, de Rubik. Bastante bien. Parece que van a intercambiar tiers uno porque acaba consiguiendo la primera torre de la partida el equipo indio en la zona de bot y los chicos de King Gaming que se llevan la de top. Y además la lleva Kaka, el que faltaba, ¿eh? Está superando casi en valor neto al midlaner. Está en la par. Es que por nada, 40 de oro. Sí, entre que G ha tenido una mala partida y que Kaka ha tenido una partida increíble, pues se está juntando un poco el hambre con las ganas de comer. Buen movimiento aquí también por parte de Nege. Uy, lo han pillado, ¿eh? Sí, pues al final efectivamente. ¿No tenía stun? Le acaba pillando Eleven, la Infernal Blade del stun, le cae absolutamente todo. Qué daño, saca ese Doom. Y Nege, que está intentando hacer mucho split push, pues lo acaba pagando. También lo paga Crowley en top. La sinergia, como decías antes, tenían setup tanto de Telequinesis como de Glimpse. En este caso ha sido la habilidad de D-Raptor la que le dejaba un poquito la kill a Merced al bueno de allí. Buah, qué bien le ha venido al Rubik ese... Ese dicto, ¿eh? Ese dicto. Es que has hallado dos torres. Dos torres para caca. La segunda torre que se lleva encima del last hit en las dos. Pues lo que estaba intentando hacer el pobre Nege y el medio lo ha hecho caca arriba con su habilidad, ¿no? Efectivamente. Está siendo más provechoso la ulti de Rubik que el propio Lesrak en general, ¿eh? Y pega tanto el Doom porque se ha llevado el lobo alfa, entonces por eso metía esas torres. Uf, claro. Esos críticos y ese daño... A ver, el yuk. Uy, uy, uy. Pues ojo, porque puede ser bastante bueno por parte de Nochen. Uy, lo que se lo encuentra. Lo que pasa es que se va a acabar encontrando, efectivamente. De todas formas, llegaba Dark también. Sí. Con ese campo cinético y no había escapatoria para ese Axe que, bueno, empezaba la bardea muy bien, pero de un tiempo a esta parte ha llegado Eleven y le está haciendo todo el fanboy, ¿eh? Con esos Dooms lo tiene amargado al pobre. Sí, la verdad que Axe igual debería dejar jugar en esa línea, ¿no? Necesita un support que esté, pues, zoneando un poquito y comienzan los ganks porque ya es la segunda vez que hace lo mismo Eleven, ¿no? Que rota con el Doom y se lleva una kill easy peasy. Y es que estaba el Axe por encima en valor neto de un montón y ahora mismo el Doom ya le saca más de un K. O sea, que están haciendo una remontada espectacular Eleven, que había tenido un inicio un poquito peor. Y, bueno... Incluso el Chicken, ¿no? Con toda la presión que le metió Drowly en los primeros copas de partida... Eh, Drowly, perdón. Ya se ha recuperado hasta el punto de ser el segundo en valor neto, casi, casi compitiendo con el propio Doom, incluso con el de Baur y todo. O sea, que está haciendo una labor de farmio muy buena al Chicken, por supuesto. Y, bueno, nos mostraban en pantalla antes una estadística, no recuerdo exactamente los números, pero, bueno, hablando un poquito de memoria, decían que de todas las Queen of Pain de este parche, un gran porcentaje, por encima del 50, en torno al 60, creo recordar, se estaban buildeando lo de 3 puntos de Shadow Strike a level 3... a level 5, perdón. O sea, prioritizando, ¿no? Siendo la skill que maxeaban, realmente. Y ponía una cosa muy interesante, y era que las Queen of Pains, que no optaban por esa build, tenían un win rate bastante marginal, de en torno al 29, algo por ciento. O sea, que debe ser la build de moda, Rod, no sé si... No sé, me dices que ha destrozado. Claro, claro, no sé, debe ser que el Shadow Strike está fuertecito, y que los que spamean Queen of Pain, como es el caso de nuestro querido Swift, pues lo saben a las mil maravillas, y lo aprovechan muy bien, ¿no? Cuidado, se han pillado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Venían a hacer split push, y Crowley, de momento, que le va a dar los wards. Madre mía, está robando todas las habilidades de Puseo. El señor Kaka, Crowley, que va a caer con ese infernal blade, está recién de mucho daño, también la tierra ha quemado en último ranking, y por parte de Olly Leaden, que viene remontando desde la offlane, el que fuera la primera sangre que ya tiene, un dominating, Rod. Sí, y Neji, que también caía en manos del Tiny, ¿no? De G. Así que dos kills para King Gaming. Y se nota bastante la experiencia, ¿no? Y el nivel en movimientos, ¿no? Lo que decíamos de los mid calls, ¿no? De la toma de decisiones y demás. Se nota muchísimo, ¿no? El movimiento del mapa de King Gaming ha sido espectacular. Las rotaciones de Doom, Kaka arriba también forzando muchísimo con el Edicto, el troll también yéndose de la línea de voto cuando veía que ya están gankeando demasiado, ha rotado y está farmeando libremente, sin embargo, por parte de Signify no saben muy bien… Están un poco más perdidos, ¿no? Claro, no saben muy bien dónde ir. Saben que tienen que aplicar presión, tanto con Lerrath como con Shadow Shaman, pero igual no lo están haciendo… No, no, no. Han hecho un smock abajo, pero no ha sido efectivo. Es que les han leído la partida a perfección, los chicos de King Gaming. Y la Daga en G, que va a llegar en breve, 200 de oro para ella. Casi, casi se la va a sacar con esta Creepway, que acaba destrozando con el combito de Avalanche a todos. Y bueno, pues como decía Rod, la verdad que se ven mucho mejor plantados, con las ideas más claras a los chinos, que están sabiendo sacar mucha ventaja de todo esto, ¿no? Y eso que los primeros compases, decíamos que tanto en farm como casi en kills, estaban plantando mucha cara los chicos de Signify, pero poco a poco estamos viendo cómo se amplía esa ventaja, ya no solo por el push, sino también por las kills, que cada vez están siendo más. 5k ya de valor, Neto Rod en apenas 15 minutos. Se empieza a hacer una brecha importante, ¿no? Sí, 12-3 en el marcador. Vamos a ver aquí Negi si consigue la torre. Sí, se la consigue llevar con el edicto. Espérate, no lo pague, ¿eh? Espérate, no lo pague, porque encima, claro. Encima, si vienen los anciens, flaco, favor. Le acaban haciendo a Negi y Old Eleven también llega allí para aportar su granito de arena en forma de Avalanche. Y Old Eleven que consigue esa mega kill, que está totalmente muerto, uno de los counters que nos avisaba ya Rod en el draft. Y espérate, porque quiere responder Signify, no sé si lo van a conseguir. Está prácticamente muerto, acaba cayendo, por lo menos kaka, kill de compensación. Pero el chicken que sigue persiguiendo, quiere acabar con Krabble y quiere llevarse el RA. Está muy tocado, un reclimax se lo va a llevar. Y Blizzard, amigos, el de aquí, porque está sin serios problemas. El señor Old Chicken, que no tiene miedo a nada, quiere seguir persiguiendo. Sabe que Recklitz es muy complicado plantarle cara a Troll. Y encima, si llega también su compañero Jiko en la avalancha, pues, ¿para qué quieres más? Arriba con el tos. Se queda totalmente aislado Blizzard. Intenta aguantar un poquito con ese arco aquí. Y el que acaba aguantando es No Chance, que se acaba tepeando. Pero Old Chicken ya con la pasilla cargada, Recklitz, como un camión. Otra kill más para el equipo chino. La verdad que sí, muy bien la ejecución, ¿no? Por parte de King Gaming. El Static Storm en la Queen of Pain, perfecto. Luego también tiene un poquito de mala suerte ahí Neji, que despertaba a los ancestros a los anciens con el edicto. Pobrecillo, ¿eh? Y ya le hacían la trampita ahí. Y bueno, luego encima la muerte del carry ya es lo que le faltaba. Otra vez aquí Neji. Por lo menos sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Las instrucciones las tiene claras, pero bueno. O sea que tampoco se han tenido mucha fortuna, porque la torre de medio le han pillado un par de veces. Sí, la ha costado, la ha costado. Como decías tú ahora con los anciens ya, por lo menos se la ha quitado de en medio. El pobre Neji estará de esa torre y ya está hasta las narices. Pero bueno, ahora se va, como decías, a hacer lo propio en la tier 1 de top. Y poco a poco, pues va haciendo esa labor de puseo en Lethrak. Aún así, la última teamfight, como hemos visto, pues muy favorable al equipo de King Gaming, que sigue aumentando diferencias. Estábamos hablando justo de esos 5k antes de que comenzara toda la acción en la parte inferior del mapa. Y ahora pues se van ya hasta los 6k. Sí, cuidado, arriba. No chance intentando jugar agresivo. La respuesta de Dark es perfecta. Con esa ultimate de Raptor se acaba cayendo Kaká con el Battle Anger. Sí, no chance se lo lleva. Se queda muy tocado también el Axe. Quiere llegar All-11 en la acción. También lo hace G. La avalancha que tiene que conectar. Sí quieren asegurar esta kill. La tierra quemada ya está haciendo mucho daño. Está totalmente muerto este Axe. No puede hacer absolutamente rodeado de 3 enemigos. El campo cinético para asegurar la kill. Y All-11 que va con Unstoppable. Signify que quiere responder en la zona de bot. Quieren acabar con el troll de All-Chicken. Bajo los wards de Crowley. Pero este troll aguanta como un auténtico poseso. Se quiere dar la vuelta. ¿Qué está haciendo el Chicken? Es embarentona porque sabe que tiene la ulti disponible. Está cosiendo a Reiki. Se lo va a acabar llevando. No tiene mana como decía el señor Rod Crowley. Que está vendido a merced de All-Chicken. Que se va a llevar la doble. Vaya big play. Madre mía. Qué error, ¿no? Por parte de Signify. Espérate porque llega Negi que también se entrega. ¡Cumula, esquiva al Splinter! ¡Qué movimiento de All-Chicken, triple kill! Y se puede llevar a Swifty también. Que acaba huyendo porque sabe que no puede dar más de comer. ¡Don't feed the troll! Madre mía, la CuneP se ha pirado, pero rapidísimo. Porque dice, esto es la ultrakill. Le regaló el Rampage. Madre mía. Llegaba, le metía el venerito y ha dicho, yo aquí he hecho mi trabajo. Yo me voy, que este troll tiene hambre. Tiene hambre. ¡Qué barbaridad! Pues lo que le faltaba a Signify. Si se le estaba poniendo la partida de cuesta arriba, así decíamos que estaba abriendo más brechas y cabe el equipo de King Gaming. Movimientos como este, que te acaben saliendo el tiro por la culata, como diría el otro. Sí. Y es la segunda vez que hace lo mismo Signify, ¿no? Crowley con Swifty. Los dos, la Queen of Pain y el Rasta, antes lo intentaban quedar abajo y fallaban. La combinación de hechizos y ahora otra vez han fallado. Pues hablando de Swifty, cuidado, porque es que al señor Dark no le tiembla el pulso. Tiene la Queen of Pain. Totalmente neutralizada. Va a acabar cayendo antes de hacerlo. ¡Qué bien! ¡Tirar la ulti! Movimiento brillante de Swifty, que hace que su equipo se lleve prácticamente una doble, pero llega allí con la rebajita. Se lleva también la kill sobre el propio Swifty y nega que va a acabar cayendo. Ese tos que le deja la kill el mercedo a la Eleven. ¡Wicked sick para el offlaner, The King! Bueno, detallito de calidad de la Queen of Pain, ¿eh? Que hablábamos. A ver si que ha estado valiente, ha ganado de vida por lo menos. Conseguido dos kills muy valiosas. Ojo con G y Eleven, ¿eh? Que tienen ganas de más, quieren abusar de los pobres hindús. Llega No Chance a intentar echar un cable. Le cae el Doom. Aparece también Old Chicken, que está haciendo una partida pletórica con este troll. Se va a acabar llevando la kill sobre el Sven. El Axe, que está corriendo, pero tiene el Doom puesto. Y la Inferna y Blade, que se lo acaba llevando. Monster kill para Old Chicken. Monster kill para Eleven. Se lo están pasando bien los de King Gaming. La verdad que están haciendo lo que quieren, ¿eh? Hacen lo que quieren por el mapa. El troll de Old Chicken es que es brutal y espectacular. Es uno de los picks insignia de este jugador. Y vamos, ahora mismo tiene la partida a su favor. Es muy complicado que ahora mismo Signify pueda hacer algo, sinceramente. Sí, señor. Pues una pena, Ro, ¿eh? Porque el principio de partida parecía bien, pero fíjate, otro inicio increíble por parte de Kaka, dejando a Mercedes a ese Let's Rack. Lo va a acabar pagando, sí, pero se van a llevar dos kills y una de ellas es muy importante, la del Milenera de Swift. Y cuatro integrantes, cuatro jugadores de Signify, perdón, que están ahora mismo muertos y esta tier 2 que sin oposición va a acabar cayendo. Sí, sí, sí. Ahora mismo King Gaming puede hacer lo que quiera en el mapa. Es que tradean un support por dos o tres kills de Signify. ¡Oh, y G llega para cortar el TP de Crowley! Que no sé muy bien qué estaba haciendo en la jungla rival, pero lo acaba cazando Wicked. Sí, para G es que está en los tres cores de King Gaming disfrutando como niños en el parque de atracciones. La verdad que se están jugando a un nivelazo, ¿no? G había tenido un inicio de partida muy malo, pero es que se ha recuperado. Hombre, tampoco le podemos culpar, porque es lo que decías, Rod, es que la build de Queen of Pain maxiándose el veneno es un quebrador de cabeza para cualquier mede, ¿no? Lo único que le podemos echar un poquito en cara a King Gaming es que ha sido last pick del Tiny, ¿no? Y luego has perdido la línea, además. Pero bueno, igual pensaban ya más en el mid-late. Sí, pero al final eso te iba a decir, estaban pensando más un poco de cara al mid-late que la propia fase de líneas. Sí, supongo que sea. Ellos sabían que aún perdiéndola contra un equipo entre comillas menor, como puede ser, significa que iban a sacar la partida adelante, ¿no? Sí. Y el Rossan, que va a caer en nada. Ya tiene satánico y sanguillasa. Es un 40 de status resistance. Sí, sí, el troll ahora mismo. Se acumula este troll y bueno. Los stuns no le van a durar nada, prácticamente la mitad. Con Negi han detectado ahí a Kaka. Perdona Dark, pero acaba respondiendo muy bien Kaka. No le va a dar tiempo a lanzar ningún hechizo a este D-Raptor. La ulti que es buena por parte de Swift y deja muy tocado a Kaka, que acaba cayendo. La respuesta por parte de Eleven y de Juno se hace esperar. Godlike para uno, Monster Kill para el otro. Caen tanto el Rasta como la Queen of Pain, en la que está por ahí más también en No Chains. Acaba activando el S-Rain, pero no va a haber S-Rain que te salve. Rodeo de cuatro oponentes. Otra kill más para King. Tres por uno. Pues esto está sentenciado, yo creo, señor. Rossan y tres kills. Otra vez el support. Es que se llevan solo siempre a Kaka. Kaka, el más valiente de... Pero porque es el que efectivamente, como te dices, es que está sentiendo un poco el... Eso es. Y bueno, cuando quiera, yo creo que el Hyron no va a tardar en llegar. De hecho, ya están puxando. De hecho, yo creo que van por medio. Sí, sí. Aunque aquí está en plan cazador, Quiere más kills. Igual le quiere simplemente cortar el TP o tiene un Eus también. Abusando ya, ¿no? O llevársela kills, sí. Ahora veremos qué es lo que hace en top. Fíjate lo que le duran a... Lo que le duran al bueno de AllChick en las estructuras. Nada y menos. Mientras tanto, nos ponen la cámara dividida para que podamos ver precisamente la persecución de G sobre el bueno de Blizzard que la verdad que lo va a tener complicado para salir con vida. Mientras tanto, en medio intentando defender como pueden. Pero Negi va a caer fácilmente. Swift que está ahora mismo atrapado por ese kinetic field. Crowley que llega a echar un cable con el Shackle. Pero no sé si será suficiente. El call es bueno por parte de No Chance. Dejando a AllChicken ahí un poquito atado. Pero al final cae también de kinetic. El troll que recliquea como una bestia. Se va por Crowley diveando. El Hex que conecta. Pero no es suficiente. Hay el Glimpse para traer al Rasta. Y los chicos de Signify una toalla de No Chance que sabe que no tiene nada que hacer. Que efectivamente no hay chance que los chinos son superiores. La primera se la lleva King Gaming. Pues sí. 22 minutos. Partidita rápida, ¿no? Por parte de King Gaming. Lo que comentábamos antes. Sí. Si hacen lo que tienen que hacer. Ir por los objetivos. Destacar muchísimo la labor que han hecho en Midken de los movimientos del mapa. Es que ha sido brillante, ¿no? King Gaming. Y se nota la experiencia que tienen y el nivel, ¿no? Vamos a decirlo claro. Porque el nivel, el movimiento del mapa de King Gaming ha sido superior. Y ahora creces, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Sí. Les han dado un clinic, ¿no? De cómo jugar el midgame, Roddy. Y bueno, al final para esto también viene, entre comillas, Signify. Lo que tú decías antes, ¿no? Para aprender un poquito estas cosas. Para verte la repetición de la partida una y mil veces. Y para ver cómo el equipo de King Gaming sí que ha aprovechado sus oportunidades y se ha movido por el mapa con coherencia y con inteligencia. Y en cambio, como tú decías, pues a Signify se les veía un poquito más perdidos. Es verdad que sabían que tenían que aplicar presión tanto con Rasta como con Lesrak. Pero luego los cores han estado un poquito más diluidos. Hemos visto, por ejemplo, a un Sbend muy poco activo en los primeros compases de partida que estaba intentando buscar ese farmeo que tampoco llegaba del todo. Y luego, sobre todo, lo que tú ya decías en el draft, Rod, que la Queen of Pain tiene que hacer Snowball. Tiene que ser un no parar, constante, consiguiendo kills, kills, kills. Y entre el gankeo que salió mal abajo y que tampoco terminaban de ganar ninguna teamfight, al final el Swiftly se ha quedado un poquito detrás. Era parte también muy complicada para Queen of Pain. También hay que decirlo, ¿no? Que tenía muchos counters delante, ¿no? Tanto Rubik como Disruptor como el propio Doom. Es que Tiny también tiene muchos... Sí, es muy complicada la partida de Swiftly y encima si el ganke comentabas que es el que usas tu primera Sonic Wave para intentar matar al carry enemigo y fileas ahí la coordinación con tu Sao Saman. Y luego, otra vez, también el troll ha sido el momento más épico de la partida, yo creo, cuando se ha hecho la triple kill ahí abajo. Van los dos contra él. Sao Saman se gasta todo el mana para intentar quitarle la mayor vida posible. Pero claro, luego cuando te lanza el ulti no tienes un hex, no tienes un sacle para pararle. Y a ver qué haces, ¿no? Claro. Y luego ya a correr, a echar patas y lo que ha pasado. O el chicken con la pasiva cargada pegando como un auténtico poseso y al final, claro, es que no hay quien pare al troll. Don Fin de troll le das un poquito de comer y el chicken dice pues para adelante. Y es que no... Te lleva el brazo entero. Imposible. Y luego, bueno, lo que tú decías, Jig es verdad que ha tenido un irle un poquito peor pero lo he dicho que tampoco se le puede reprochar nada. Tenía un matchup desfavorable y luego ha sabido transicionar muy bien durante toda la partida y sobre todo lo que tú decías, cazar muy bien por el mapa. Ha estado muy activo, ha estado omnipresente y ha sido un quebrador de la cabeza. Precisamente por eso decíamos que los cores de Signify igual no podían farmear del todo bien y es por la presencia constante tanto del Doom Day 11 como del Tiny de G, ¿no? Te voy a comentar que el Doom Day 11 también tiene una partida espectacular. 12-1-7 con esos Facebook sheet rounds que comentabas una build muy de early, ¿no? Para estar en todos los lugares. Se ha maxi dado el score set también para correr más y hacer mucho daño y perseguir todo el rato. El Cold War también ha bajado bastante entonces estás activo en el mapa constantemente con esos dos ítems de velocidad de movimiento más esta habilidad activa y es que ha hecho un destrozo. Hagan que dos veces a Lax que era la pieza clave, ¿no? de Signify porque le habían dado mucha prioridad y había tenido un inicio muy bueno. La verdad que ha estado muy bien, ¿no, Chance? Y además por lo que tú comentabas que al fin y al cabo era un poco el arma secreta contra el troll de Old Chicken. Claro, y justo cuando se ha comprado el Vanguard pero luego tiene que comprarse la daga para empezar ya a moverse y ha empezado a tener impacto y es que la retransolada ha dado yo qué sé cuánto, cinco minutos. Le han caído dos de un seguido y se ha ido al pozo. La verdad que lo que tú decías la lectura por Party Eleven y de Kaka también, ¿no? Porque han sido los dos que han rotado desde arriba. Sí. Han cambiado por completo su zona de influencia en el mapa y se han ido a amargarle la asistencia en Old Chance que yo creo que lo han leído también muy bien King Gaming en ese sentido, ¿no? Que como tú apuntabas, Rod era un poco la baza principal la columna vertebral del equipo de Signify y en cuanto lo han neutralizado prácticamente ha perdido todo el fuello y el equipo indio, ¿no? Sí, la verdad que no han estado muy atentos en las rotaciones, ¿no? También es... Pues que lo ha hecho muy bien King Gaming pero también hay que destacar que no ha sido la mejor partida de Signify, ¿no? Que también han cometido muchos errores Sobre todo lo de dejar al axe abajo solo cuando la han ganado una vez y no tienes visión no tienes un sub porque, por ejemplo, que esté por ahí rondando un poquito y te corte el gank o lo que sea Entonces ahí han dejado la pieza clave sola sin hacer ningún intercambio en el mapa porque si tú dejas al axe abajo pues buscas hacer algo en el mapa que fuerce a los rivales a contestar en otro sitio pero si no montas acción en el mapa y dejas a tu pieza clave sola pues al final le estás dejando en bandeja Se te demorona el castillo, ¿no? Claro, entonces me han faltado las rotaciones de los subos de Signify que se juntaran un poquito más que fuera junto el Sousaman con el Dressra porque siempre harían solos o que se juntaran más entre ellos más sinergias y así funcionaría un poquito más su draft porque eran héroes muy agresivos Dressra, Queen of Pain Sousaman que tienen muchos stuns mucho daño mágico pero claro tienen que juntar y coordinarse bien eso es lo que les ha faltado yo creo Un poco la asignatura pendiente de este equipo de Signify que se les ve que por nivel individual y conceptos más o menos está bien pero tienen que progresar mucho en cuanto al punto de vista estratégico lo que tú decías sobre todo transicionar de Lillard Mid porque les hemos visto en fase de líneas lo han hecho francamente bien en términos del Ashgiz les hemos visto incluso por encima bastante por encima de King obviamente gracias a Laxia y gracias a ese matchup favorable en medio de Queen of Pain Tiny pero luego oye los primeros compases la primera sangre por ejemplo la han conseguido ellos con esa Trillin que habían montado con doble stun que ha funcionado bastante bien o sea que en los primeros compases y en cuanto a skill individual y demás se les ve bastante bien pero como tú dices Rod que sí que han tenido los chinos durante la partida y luego tampoco me gustaría dejar en el tintero destacar algo que ya habías hecho tú antes de que comenzara la partida pero que hemos visto luego durante la misma y que hemos comentado en varias ocasiones y es la influencia de Kaka ¿no? tanto en los primeros compases robando esos edictos y robando esa ulti de rasta que han metido una presión han conseguido muchísimo push como luego en las teamfights poniendo la cara como tú dices siendo el primero que iniciaba y dejándole las kills en bandeja a sus compañeros partidaza partidaza de Kaka partidaza en general de King Gaming nosotros que vamos a hacer una posita en la vuelta estamos con la segunda en este mejor de tres entre King Gaming y Skinny Fight hasta ahora chicos hasta ahora